Esta es la octava parte y creo que de momento la última sobre el comando ping. En esta parte vamos a ver lo que se conoce como fragmentación de IP. Es decir, cómo podemos mandar un paquete mayor del que admite este protocolo a otro equipo y para ello utilizamos lo que se llama fragmentación. Es decir, cogemos el paquete completo, lo fragmentamos en trozos y lo mandamos por la red. El destino cogerá esos trozos, los ensamblará en orden y completará el paquete y podrá trabajar con el paquete completo. Bien, antes de ver esto en detalle vamos a comentar un pequeño error que se produjo cuando estuvimos viendo el protocolo IP en una de las partes de este videotutorial. El error está en lo que se conoce como el campo de indicadores. El campo de indicadores ya vimos que tenía tres bits. El primer bit, el de más peso, está reservado y siempre tiene el valor cero. El segundo es el que indica si el paquete es fragmentable o no. Si tiene cero se puede fragmentar, es decir, no es indivisible. Y si tiene uno es que no se puede fragmentar y hay que mandarlo completo. Y el último bit, el bit de menos peso, es donde está el error porque en esa figura colocábamos aquí que el último fragmento tenía el valor cero. Si no era el último fragmento y uno si sí era el último fragmento. Y es justo al contrario. Para que no os liéis, yo de vosotros quitaría esta parte, no uno, sí. Y nos quedaríamos con que el último fragmento, ese bit tiene que ser cero, si es el último fragmento. Y si hay más fragmentos y no ser por lo tanto el último, debería tener uno. Bien, también en esta figura os he destacado los campos que son o que afectan cuando se produce fragmentación en un paquete. El campo longitud total, en lugar de indicar la longitud total del paquete, cuando hay fragmentos, indica la longitud total del fragmento. Incluido datos y cabecera. El identificador es común a todos los fragmentos del paquete. Es decir, que va a ser el mismo número para todos los fragmentos. El identificador se refiere al paquete, no al fragmento. Los indicadores ya los hemos visto. Y el desplazamiento de fragmentos es la distancia en bytes que hay desde el inicio del paquete hasta que empieza el fragmento que estamos considerando. ¿Para qué sirve? Pues el desplazamiento de fragmentos sirve, evidentemente es imprescindible, para que después en el destino pueda reconstruir el paquete completo. Tener en cuenta también que en el destino pueden llegar los fragmentos en diferente orden, como fueron mandados. Porque pueden ir por diferentes rutas, unas más rápidas, otras más lentas. Cuando les llega al destino todos los fragmentos, entonces va reconstruyendo, teniendo en cuenta o haciendo uso de este desplazamiento de fragmentos, para saber el orden de los fragmentos. ¿Cuál es? Otra cosa que hay que comentar es lo que cabe en un paquete IP. Dijimos que se podían mandar hasta datos inferiores a 65.515, pero nunca se llega a esos valores tan altos, porque todo depende del parámetro que se conoce como MTU. MTU es la máxima unidad de transferencia y eso depende del medio en el que se transmiten los datos y los dispositivos utilizados. Por ejemplo, en Ethernet, la MTU es de 1500, en el protocolo punto a punto sobre Ethernet, o sea, PPPOE, es de un poco menos, 1492, en ATM llega casi a 8K, 8192, en la fibra óptica es de 4470 y en el protocolo punto a punto se reduce a unos 576 bytes. Como veis es variable, es decir, depende del medio que esté atravesando en cada momento el paquete. Por lo tanto, si pasamos de un medio que tiene un MTU grande, pasamos a un medio que tiene una MTU pequeña, lo que tendremos que hacer, lo que tendrá que hacer el enrutador o el router, es fragmentar ese paquete más grande en trozos más pequeños, para poder atravesar ese medio. Bien, ¿cómo vamos a simular esto? Pues esto lo vamos a simular de la siguiente forma. Vamos a ir al equipo 1 y si colocamos, bueno, primero vamos a ver que efectivamente en las tarjetas que tenemos Ethernet, la MTU, o sea, la máxima unidad de transferencia es de 1500, lo tenéis aquí como dato, utilizando el comando ifconfig con la tarjeta Ethernet de la red interna, y lo siguiente va a ser ver si con el comando pin le podemos indicar el tamaño del paquete que queremos mandar. Como veis, tiene una opción que es S, de SICE, en inglés tamaño, y hay que indicarle el tamaño del paquete en bytes. Pues bueno, utilizando esta posibilidad, lo que vamos a hacer es colocar un paquete de esta forma, ping, le vamos a dar una cuenta 1, le vamos a dar un tamaño del paquete grande, por ejemplo, de 4000, y le vamos por, tiene que ser mayor de 1500, para que la prueba de resultado, y el destino, que es lo último que nos queda por indicar, que era el equipo 3, el IP del equipo 3. Bien, ya hemos mandado el paquete, y aquí hemos recogido los datos. Como veis, cada uno de los paquetes ha sido mandado en 3 fragmentos. Aquí tenéis el primer fragmento, este sería el segundo fragmento, y este sería el tercer y último fragmento, de la petición. Después hay otros 3 para la respuesta. Bien, el primer fragmento, vamos a ver un poco más en profundidad este fragmento, nos vamos a tener que ir al protocolo IP, y vamos a ver de qué costa este fragmento. Como veis, la longitud total es 1500, ¿por qué? Porque está limitada por la MTU de Ethernet, 1500, pero de esos 1500, 20 son de la cabecera, 20 bytes. Por lo tanto, tendremos, de datos reales, 1480, 20 menos, lo tenéis aquí. Son todos estos que hay señalados en gris. Entonces, lo que hay en blanco es los 20 bytes de la cabecera, más, después veréis, los bytes del ICM en el último fragmento. Cosas que podemos ver en estos fragmentos. Bueno, una cosa que hemos comentado, que es el número identificativo. El número identificativo, en este caso es 4D7C. Si nos vamos al segundo, veréis que es el mismo, y si nos vamos al tercero y último, veréis que también es el mismo. Es decir, que esto es único para cada uno de los paquetes. Si nos vamos a la respuesta, evidentemente cambiará. Pero en el paquete que hemos mandado como petición de eco, en ese caso la identificación es la misma. Otra cosa que podemos ver, en los flags o indicadores, hemos comentado, y ahí es donde estaba el error, hemos comentado que cuando hay más fragmentos, el último bit, el de menos peso, se coloca a 1. Fijaros que el fragmento 1 está colocado a 1, el fragmento 2 está colocado a 1, el tercero está colocado a 0 para indicar que es el último fragmento, y por lo tanto no hay más fragmentos en ese paquete. Bien, otra cosa que hemos comentado, el offset, el primer paquete, evidentemente el offset será 0, porque empieza en el principio. El segundo es 1.480, ¿por qué? Porque desde 0 hasta 1.479 va a ser el primer fragmento, luego él empieza en 1.480. La siguiente, el siguiente y último, empezará el offset en 2.960, ¿por qué? Porque es la suma de 1.480 y 1.480. Que son los anteriores, y vamos a ver qué tamaño tiene este último fragmento. Si cogemos la calculadora, y sumamos 1.480 en decimal, y le sumamos otros 1.480 del segundo fragmento, nos da un total de 2.960. Si 2.960 cogemos ahora y le ponemos 4.000 menos esos 2.960, vemos que el último paquete tiene que tener de datos 1.040. Vamos a ver si es verdad. Nos vamos al último, estamos en el último, ¿vale? Y nos vamos a ver la longitud total. ¿Por qué hay una diferencia entre 1.000, aquí pone 1.068 y aquí pone 1.040, que es los datos? Porque 1.040 son los datos reales, pero a esos datos hay que sumarle 20 de la cabecera del protocolo IP. Y, que es lo que cambia con respecto a los dos primeros fragmentos, y 8 del protocolo que lleva incluido, la cabecera del protocolo que lleva incluido, que es el ICMP protocol. Si os acordáis, en otro vídeo tutorial, estoy muy bien, la cabecera de este protocolo consta de un tipo, que tiene un byte, un código, que tiene otro, y ahora llevamos 2, una suma de control, que son 2 más, ya llevamos 4, un identificador, que son 2 más, ya llevamos 6, y, por último, un número de secuencia, que son 2 más, y por lo tanto, 8. Es decir, que tenemos que coger 1.040, sumarle 20 de la cabecera del IP, ya tenemos 1.060, y 8 de la cabecera del ICMP, y tenemos el total que nos había salido, que eran 1.068. Si os vais al último paquete, como veis aquí, y os vais a IP, aquí tenéis resumido la configuración de los diferentes segmentos, o fragmentos. Perdón. Tenemos que el primer fragmento va desde 0 hasta 1.479, como hemos visto hace poco. De 1.480 a 2.959 irá el segundo, y de 2.960 a 4.007 irá el tercero. Esos son los datos que contiene cada uno de los fragmentos IP.